Hay tamales de mole de dulce y de raja Hoy quiero cantarles esta cumbia que les traigo La canción de un tamalero que se hizo pa' bailar Desde San Pabito Seta sabe el pueblo del tamal Y ahí salen las mañanas cuando se va a trabajar Hay tamales para que yo Y despiertan las mañanas cuando pisa a mis hijos Con sus relaciones de las me dan ganas de bailar Dice de mole de dulce y de raja Dice de un champurrado pa' poderte la vaca De San Pabito Seta la cumbia del tamalero De San Pabito Seta pa' todos los solideros De San Pabito Seta pa' todos los tamaleros De San Pabito Seta este ritmo solidero Ya llegaron los tamales Tamales sabrosos De mole de dulce y de raja Y a mi buen amigo Cándido Rojas El San Pabito Seta es el pueblo del tamal Donde mi gente la baila y la empieza a gozar Esta cumbia sonidera que se hizo pa' bailar Pa' todos mis tamaleros que se salen a cambiar De San Pabito Seta la cumbia del tamalero De San Pabito Seta pa' todos los solideros De San Pabito Seta pa' todos los tamaleros De San Pabito Seta este ritmo solidero De San Pabito Seta la cumbia del tamalero De San Pabito Seta la cumbia del tamalero De San Pabito Seta la cumbia del tamalero